wey que lo que miente como están todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal soy de blondes el día de hoy estamos en otro capítulo más de shadow of the turnrider estamos aquí en el capítulo número 7 en el cual en este vamos tenemos que encontrar la caja de plata de ixchel así que vamos a meter mano ya de una vez vamos a meter mano entonces aquí fue de que vamos la ultima vez escalando 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 hay que escalar mucho vamos allá vamos allá ahí bien vamos Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Que se nos queman tres aguas, mira. Usado. Voy a tener que dar una nadadita que había ahora. Vamos a ir, vamos a ir. Let's go. Casi cerca, estamos casi llegando ya. Uy, uy, uy. Sin out. Tipo que era la caja. Pero nosotros tenemos que encontrarla primero. ¿Quién haría eso? Está alto. Hostos. Wow. Que gran data eso. El agua. Sumergirnos. Tomar un pico de aire. Ok. Vamos a ir ahora. Ok. Por ahí. Uy. La criatura es rarísima aquí. Uy. Una trampa. Uy. Allá tenemos que llegar. Son unos tigres raros ahí. Son unos tigres raros ahí. No se ve que sale así. Balancearnos. Bueno. Creo que tengo que subir otra chimpas, ahí sí. Por suerte. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno. Solo es un ruido. Solo es un ruido. Vamos allá. Ok. Vamos a ver. Un tigre raro ahí. All right. Ok. Lo que necesitábamos. Escopeta. Bien. Vamos a ver. Si que eso fuera imposible, poder pasar por ahí. Vamos a ver. Es importante esto. Polvora. Aquí tiene que estar. Mucho cuidado. No. No cae ni oro aquí, ¿eh? Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el whisky? Vamos allá. Tendré que girarla yo misma. Ok, es primero. Ok, bien. 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 andan los tigres apateando ahi vamos allá una trampa eh y 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 mira todo esto que hay tras esa puerta algo secreto y 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 esto servirá ya casi está y casi he hecho y 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 el agua tiene que fluir hacia la rueda el agua tiene que fluir hacia la rueda y 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 no han entrado un eclipse y una garza como los tatuajes de un orato y y pero donde está la caja y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Vamos a llegar a Paititi. Empezando el capitulo ya tenemos que escalar. Es algo bueno. Vamos, carajo. Por acá, por aquí. Bueno. Tenemos que encontrar la caja de Shell. Mira. Mucho más fácil. Como ese tigre quedó entre esas rocas. Mira como se ve. Encallao ahí. Mejorado. Mira como acaba ese tipo ahí ni se ve. Vamos allá. Eh... Claro. Con eso es mucho más fácil escalar. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir. Vamos a salir de aquí. La ultra pro player. Es la mejor escalando. Vamos a llegar a Paititi. Vamos a cultivar. Vamos a cultivar. Mari Mari. Blondihuana. A cultivar. Blondihuana. A cultivar. Blondihuana. Está mejor. Está mejor. Está mejor. Que te pone a alucinar. Si me caigo de aquí. Puntar tanto. Y si es verdad. Que me voy a volver. Me da. Ah carajo. Nara. Que coño. Parece. Una minera. De esa de. Que se meten a. A buscar a Kaibong. Vamos. Callajo. El Nara. Es el finaín. De los finaos. Vamos a matillar. Oh dios. Si me caigo. Me voy a romper. Me voy a romper. Ahora como. Spiderman. Como Spiderman. Venga. Vamos a balancearnos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Yo salgo. Para la calle. Y luego. Me desacato. Oh. Que bien. Oh dios. Bien. Ponemos un par de palitos. Para preparar. La pipa. Y la vaina. Cultivar. Sal. La vaina. Bien. Vamos. Enganchate. 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 Ae. Vamos a la guita. Que tenemos. Una rumba. Ahorita. Vamos a darle. Vamos a darle. Es que tenemos una rumba. Ahorita. Tenemos que pasar este nivel. Tendré que saltar. No hay otra forma. No. No. Spiderman. Ay. Me reiniciaron otra vez. Que ca... Hostia. Pasa. Pasa. Vamos. 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 Hostia. Vamos. 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 No puedo creer esto. Va. Tiene que volverse esta mierda. Pero... No. Vamos. Oh. Entonces ... He subido por que eso se rompe. Ah, agujero. Qué poder de esta dosis que me ataca. Tendré que saltar. No hay otra forma. Eh... De esta dosis que me ataca. 1,2 y... ahora si funcionó, verdad? vamos tenemos que llegar a Paititi a romper el ojiti ok, let's go a tener que nadar vamos vamos a echarlos nada, todo lo queda vamos a romper todo esto eso es vamos a tomar un respiro tomamos un respiro y le damos pa'lante nadar más rápido vamos, vamos, vamos ciudad oculta vamos uff pero que ya llegamos donde tenemos que llegar va a ser que yo creo que no no podemos usar armas aquí vamos a ver que podemos habilidades la naturaleza de esas cosas realmente no importa cuando te están persiguiendo quien habrá dejado esas tallas de la garza y el eclipse debo hablar de ellas con un urato debo hablar de ellas con un urato no como ven la escopeta no, no hay nada para la escopeta vamos los aldeanos los aldeanos los aldeanos la tribu a tapahualpa blondinera ese se llama esta tribu ay el maíz o壓 o es muy buena muy buena es muy buena por ahí no puedo q he llegado No estamos donde un urano, estamos en una cueva cercana, la entrada está marcada con una garza y un eclipse. Voy para allá. Osea quiere decir que no están en el mismo sitio. Anda ya corazón, vale. ¿Dónde llega ya? Vamos, va a llegar a este asunto. Aquí hay mucha gente trabajadora. Ok, aquí, por este lado. Vamos allá. Uh. Quizá nos manden apoyo. ¿La tienes? Era una trampa. Se llevaron la caja y un urato fue capturada. Lo sé, estamos tratando. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakan guió un asalto y también lo apresaron. Cargaremos por el puente que lleva. Ahora nos disfrazamos. Vamos. Para infiltrarnos entre. Estas personas. Vamos allá. A ver. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Tendría que cruzar el río. Que todos sean maldecidos. Los rebeldes han sido asesinados. Los rebeldes han sido asesinados. Muchos hermanos. Hostia. Todos estos soldados caidos muchos más reventes que porque. todos los muertos y 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 cuando llegue la caja debe ser abierta la tentación de la caja es tan poderosa que me atraerá hacia ella y me tentará con una fantasía para resolver nuestros problemas pero sólo me mostrará mis deseos más intensos y secretos me he preparado toda la vida para resistirla Amaru aún no ha visto la caja pero su poder ya corrompe su mente Paititi es su gente y sólo sobrevivirá por nuestra voluntad problemas chicos si Amaru rehace Paititi a su antojo es como destruirlo si las amenazas externas son muchas pero el riesgo es parte de la vida debemos encararlo para ser fieles a nosotros mismos como sabes que serás capaz de resistirte al poder cuando la tengas no lo sé pero si mi entrenamiento falla el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa vamos bueno a ver que es el fuego carmesí es mi destino según la leyenda la que está bien culado al sacrificio de Kukulka cuando el puesto de responsabilidad vamos a ver es cuando sé alguna de esas criaturas ha conseguido colarse aquí criaturas criaturas agresivas en lo de la criatura caníbal se enfrentaban a la trinidad cuando fuimos a buscar la caja y en el altar del que se llevaron la caja vinieron a por mí ¿te refieres a los Yashil? ¿Yashil? eran altas y rápidas hambrientas casi desesperadas yo no los llamaría criaturas son algo más que eso criaturas son feas de criatura la ley que te digo debería servir aquí una llavecita para abrir la puerta eso parece un pasadizo a otro sitio uuuh guau que bitch caraba la leyeras fue hace mucho el paititi les debe gran parte de su seguridad ellos la protegen no sé si es su intención oi paititi entonces tenemos que encontrar la caja primero que domíguez hay que domíguez tiene una riña como moral y de quien va a liderar y de quien viene esto que el otro el retto del CIOQ el retto del CIOQ siempre hay problemas y puta uno está de acuerdo la multitud podría atacarnos aquí tenemos que ver el sacrificio de los herejes según el verdad de dominguez o lo infiel o lo rebelde si tú estás en contra de los ideales de un rey de eso tú eres rebelde esto se está poniendo en contra a un urato el cual es el hermano del esposo de un rato el hermano del esposo de un rato que se avecina con este sacrificio este rebelde eso siempre se da también cosas cosas de familia y vuelvan con nosotros o si vuelvan con nosotros está bien si vamos a volver mira 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 y que sacrificando gente amaro dijo que quería acabar con la violencia para él es solo una herramienta tenemos que colarnos por aquí para que no nos detecten sabes somos fugitivos entonces no nos conviene rebelarnos delante de toda esta multitud porque nos pueden echar alos con piedra con carretilla se aparece por ahí un sartén mero como lo tienen como se hará un pollo esto es increíble tiene miedo por eso la tumba está atrás esa puerta porque si tú te ve en contra de los diales de domingo él le clava su cuchillito voy a llegar aquí tranquilamente cogiendo lo suave la contraseña desaparece puedes pasar la clave secreta del wifi es la clave secreta del wifi así que ya dicen la clave secreta del wifi el blonde y sus tonterías la tumba está ahí arriba en esa estatua vigilaré la entrada no atacaré mucho escaladera ahora vamos para allá entonces yona nos acercamos a la tumba del emperador estamos juntos al río listos para sacar claro entonces tenemos que llegar a la tumba del emperador yona vámonos vamos para allá entonces no es eso se perde el tiempo el tiempo es oro vamos ok vamos eso vamos a seguir vamos uff uff eso lo bueno es que la hora no pesa mucho sube 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 vamos bien ahora toca entrar uff vámonos uff cuidado subid subid eso parece que puedo entrar por ahí ok vamos a utilizar el rapel uff uff casi me cago casi me cago casi me cago lara donde estas en la tumba del emperador ya casi lo tengo vamos a llegar a la tumba del emperador el perro está contento uff 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 por allá esa es la tumba del emperador uff 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 dale esto a etzli es el legítimo heredero debe liderar paiditi si lo que ya el ya more entonces va a ser el suceso es joven pero fuerte su espiritu es tan noble como su sangre en paz a su alma padre nuestro que estas en el cielo la caja te tentara la caja esta en otro sitio y tenemos que buscarla pobres honorante ay que pena me da cosa cuando muera un personaje sin dios si es un finicio ¡Jejejeje! Que yo la tengo más... déjame volver de escena para no ponerme muy sentimental ¡Venga! ¡Venga! ¡Opadrado! ¡Venga! Yo te arreglo de una vez, ¡Venga! 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 ¡Uh! Hago... Falta de respeto Venga... ¡Freco! ¡Freco! Una mujer no se le va a... Venga... He atiro de que lo vuelva a caer ¡Uff! la lomba la lomba va para andar oh 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 eso te quiere con esa flecha en el culo de que la voy a meter como siempre cada partida parece un campero el ulchite chotzil el kukulcán yo te voy a hacer kukulcán ahora toma paititi coge paititi, yo te doy paititi coge paititi ahí que yo te pago mañana salute vamos para allá vamos para allá hay que encontrar esa cajita la hora se pone muy sentimental ay pobre un urato en paz de cáncer oh dios ese perro dios mío no se calle suena mal cuando yo voy a grabar se hincha pelotas bueno mi hijo ya tu eres rey sucesor acepta la plaquita claro que es el amuleto del líder ahora podrás hacer lo que te dé la gana jugar videojuegos duermir grande levantarte a lo que sea te puedes acostar sin cepillar tú eres el jefe ya tu mamá no te va a caer a chancletazos tu mamá no te va a caer a chancletazos eso lo bueno se acerca si no conseguimos restablecer el sol iré a por la caja no dejaré que la secta de Kukulkan se haga con ella hay que buscar la cajita iniciar los preparativos de la cámara funeraria la reina Unugatu perdurará entre nosotros actúa como un líder de una vez estaremos listos para la batalla la rebelión debe triunfar volveremos con la caja muy bien, muy bien cuídense estaremos listos a su regreso el señor Uchu a veces enjayama la caja ay dios ay dios mío y ahora qué volveremos a Kuhuak Yaku nos reagruparemos y seguiremos adelante encontrar en la cajita Jonas tú sabes ay esta cinemática no se salta hay que verla obligado hasta lo que va pasando déjame ir comiendo comiendo el corazón de la serpiente está en la copa junto a los rostros de piedra me deberán andar de quitazo yo le digo es mejor que nada supongo debemos encontrar la caja y terminar esto la caja que da maliú pues allá la isa a buen tiempo señores a buen tiempo ahí viene lo hinchas pelotas a buen momento tranquilo donde viene lo hinchas pelotas me dieron ahí le dieron a mi larita no no en aquello de jon vamos a ver vamos a ver ay 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 a modo sigilo ahora todavía no me acabo de creer que esa caja exista de verdad me ensucié un chin para ponerme ponerme lodo en la piel ustedes se acuerdan en la película de de depredador cuando Arnosos era en el que cayó el río y luego se se ensució de lodo para que el depredador no lo viera no hay nada en esta zona parecido a eso ok con un lodo untado es menos difícil es menos menos fácil de que te vean pero estos tigres tienen ojo atran en los ejes debería esperar una especie de resplandor o zumbido místico no a esto me lo voy a coger a este tuve que pasa jefe uff yo ve que si hay un pariño me imagino tenéis algo mierda ya 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 no 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 eso es lo malo un momento creo que se ha ido si hay fuera se preocupa el momento de tu dada? ok 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 ya murió el pendejo este voy a ponerle una bombita no puedes esconderte para siempre que cojones No te preocupes, tómate tu tiempo Que palomo Eso es trampa de lara No te va a gustar lo que pasará cuando te encuentres Hablo si tú quieres, no te preocupes Palomo lata Que palomo es, tigre Oh mío, yo no doy papel de tiempo contigo Tengo cosas que hacer Equipo de avanzada, ¿por qué cojones seguís buscando la caja? Hay enemigos en la zona Me importa una mierda, Domínguez Encontrad a Lara Croft y matadla ¿Cómo vamos a encontrar a Lara Croft? Estamos demasiado desperdigados Quiero una operación de investigación El lodo Así que sea lo que Dios quiera Yo cubriré esa zona, tú quédate aquí Debo comprobar cada sombra Es bueno, sí, lo que hay que coger Esto pendejo A este me lo voy a agarchar Sal, tenemos trabajo que hacer Pero ven tú aquí para que tú veas lo que te va a pasar Ven Es que yo te arreglo de una vez Yo no quería que saliera Yo salí Palomo lata Primero Domínguez nos dice que busquemos la caja Y ahora Rourke nos dice que busquemos a Croft ¿A quién hacemos caso? Rourke es un líder militar Y gracias a las decisiones de Domínguez Estamos viendo gente Así que más vale que decidas ya ¿A quién guardas lealtad? Puede que haya ido a leer Aquí yo puedo ¿Por ahí? Yo te voy a camar Corre, 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 corre Sub, 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 sub Sube, sub, sub Uy, no, me paga la vaina de aquí Hay una depuración me falta Uy, oh shit Vamos, trate Sube, sub, sub, sub Casi me agarro Vamos allá, vamos allá Vamos allá Vamos allá Un corrimiento ha destruido la plataforma de bombeo terciaria No hay fuego Los árboles caídos han cortado el receso a quindos Ok, no hay problema Nosotros resolvemos eso Ok, punto de control Vamos a... ¿Qué se supone que debo hacer? Un hurato ha muerto Que bien Rourke le disparó por la espalda No tengo la caja Yona Dios Si le ocurriera algo Rourke es un cobarde Maldita sea No te preocupes, Lara Vamos, vamos, vamos Es Rourke Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México Rourke Rourke Comandante Rourke Me has estado escuchando Te voy a romper el ojete, Rourke Yo te escucho a ti Esa que yo te haya hecho Otra sacudida previa ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice ¿Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó? Pero tenías que conseguir esa daga como fuera, ¿no? Eso tiene un tiempo, Rourke Yo creo que te voy a romper el ojete Cuando te vea Puesto de avanzada Croft va hacia vuestra zona Encontradla Croft se ha azafado de los hombres de la playa No debe repetirse Hay que barrar la zona Hay algo interesante en el nuevo cargamento Gafas térmicas, caballeros Yo iré delante Y así se puso chunga esta vaina Veo algo ¿Dónde? Yo que chimos de que Dije que vieron algo Falsa alarma Algún animal Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo ¿A qué viene tanta prisa? Rourke dijo que Croft pasaría por aquí Maldita sea Vale, me daré prisa Tú sabes, no podemos relajar ni mucho Vamos allá Es para allá que tenemos que ir ¡Humos delante de mi posición! ¿Por qué está pasando esto? El objetivo ha caído, repito, el objetivo ha caído Veo algo ¿Dónde? Mierda, falsa alarma, algún animal Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo ¿A qué viene tanta prisa? Ruth dijo que Croft pasaría por aquí ¡Maldita sea! Vale, me daré prisa No hay nada de pobre incundencia aquí, ok Vamos allá ¿Esas gafas han detectado ya algo? Animalitos, nada importante Haré un barrido completo de la zona Un poco complicado Puede ser que venga uno Dice nomás bien, no sonido, ahora lo mato Ya, cabla, burla Corre, corre, corre Pasa, 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 pasa Ya Imposible Veo algo ¿Dónde? Mierda Falsa alarma Algún animal Ah, qué difícil Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo ¿A qué viene tanta prisa? Ruth dijo que Croft pasaría por aquí ¡Maldita sea! Vale, me daré prisa Vamos allá Vamos allá ¿Esas gafas han detectado ya algo? Animalitos, nada importante Haré un barrido completo de la zona Hay que matarlo así, eh No logrará eludirme Esta vez no podrá estar lista Cuando te encuentre Será tu fin No veo nada ¿Y vosotros? Nada ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! Ok, ¿ahora que se me pegaron todo? ¿Ya te va un momento? Ya de que me vieron bajar la boda Espérate ¿Qué cosa? Pero vengan No me muerieron Pendejos ¡Maldita sea! ¡Usad las gafas térmicas y encontradla! Bueno, ¿saben? ¿Es sin pitola o no pasa nada? Hola, Rafa Hola, Rafa Es más difícil hacer ¿Ves alguien? Si así fuera, estaría disparando ¡Tú salvaron para descarguarse! ¡No nos vamos! ¡Paparecados! ¡Listos para atacar! ¡Livinos! ¡Livinos! ¡Aparecados! ¡Maldita ha hablado, Rafa! Un poco chunga Pero como el tipo me está viendo El diablo Ha matado a más hombres Tenemos que eliminarla Cuño, pero vete para allá Parece que el diablo no se mueve Esos tipos fueron muy prudentes Ha conseguido burlar a más Voy a atraparte, lo juro Cuando la encuentre, la mataré No lo quería Ven La detendremos Debemos hacerlo La vería, a no ser que su camuflaje bloqueara por completo el calor que desprende No sabemos nada de los equipos del río No, 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 no Después nos mueve El mapa del tabai Que no se mueva nadie Otra vez esa maldita Lara Croft Tenemos que detenerla No te preocupes Lo haremos ¿Sí? ¿Tanto te fías del nuevo equipo? No Pero sí me fío de rock Al menos podrías haberme dicho que te ibas No hay falta de misión Debo investigar Ya que también es un pendejo Matad a todo lo que se mueva Estoy contigo Habladores Dije que me viene Permaneced juntos Si veis algo avisad Tiene que estar por aquí Maldita sea Nos está dando gaza Hay que averiguar qué diablos está pasando Seguro Estad atentos y encontrad algo Hagamos esto Conmigo Cubrid todos los flancos Cuantos más mejor Recibido Hay uno Hay uno de frente Hay uno aquí Si yo logro Mobilizarse Dispersados Pero permanece visible Listo para atacar No te cubro Buscando Recibido Formación en rombo olgada De acuerdo Hagámoslo Hay 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 Me puede ver Me puede ver Formación en rombo olgada Cuantos más mejor Recibido Esa tipo me va a ver En la va a ver No me sé Arroba eso Saca Se explotó el mismo Vámonos Lara ¿Estás bien? Menudo terremoto Estoy cerca de una refinería de petróleo Y todo ha saltado por los aires No, Jonah Sal de este canal Están escuchando Vale Te encontraré Vamos, ya vamos, ya vamos 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 Ok Ah, por lo menos Ah, por lo menos Miedo del jaguar Bueno señores Vamos a dar el ataque aquí Y nos veremos en un próximo capítulo De Shadow O de Tomb Raider Adiós A Amor Segunda Segunda Gracias.